Esto al sur de la ciudad, vamos a continuar con información meteorológica, es muy importante, así que preste mucha atención, escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional, esto lo podemos observar en la imagen de satélite en las últimas 24 horas, sin embargo, si hay zonas de inestabilidad o precipitación que estarán predominando también en las próximas 48 horas debido a dos canales de baja presión, uno que se extiende desde algunos puntos de la Sierra Madre Occidental, generando condiciones de precipitación precisamente en el occidente, uno más en el oriente cerca de las costas del Golfo de México y por otro lado una zona de perturbación tropical en conjunto o en interacción con un sistema también de baja presión estará ocasionando lluvias intensas o fuertes hacia la península de Yucatán. Pero es importante hablar ahora de información local que nos espera en Monterrey. Para esta noche la temperatura desciende al menos a los 26 grados centígrados, pocas nubes, descartando por completo la probabilidad de precipitación y para mañana temprano, preste mucha atención, estimamos 22 grados centígrados, esto como temperatura mínima, medio nublado con bancos de nubes bajas solamente en las primeras horas y posterior a esto por la tarde alcanzamos la temperatura máxima de 33 grados centígrados, parcialmente soleado, ambiente brumoso y por la noche. Despedimos muy similar al día de hoy, 26 grados centígrados, pocas nubes y las probabilidades de precipitación son muy bajas, prácticamente nulas, ya le comentaba, hablábamos de un 20%, pero esto si acaso se llega a registrar solamente en sierras o zonas montañosas. Sin embargo, para los próximos cinco días, preste atención, sigue prevaleciendo algunos días un porcentaje del 20% en probabilidad de precipitación y habló precisamente de este miércoles, temperatura mínima de 22 con máxima que alcanza 32 grados centígrados, parcialmente soleado, pero para el próximo jueves y viernes las condiciones mucho más estables, 21 a 23 el valor mínimo, máximas de 32 hasta 35 calurosos grados centígrados, soleado descartando lluvias, el sábado regresa el cielo parcialmente soleado, 22 como mínima con máxima de 31 y el domingo 23 como mínima, máxima de 33, cielo soleado descartando lluvias. Por último, hacia el resto del territorio de Nuevo León, ¿qué nos espera para el día de mañana? Condiciones un poco inestables, presta atención, temperaturas mínimas temprano de 21 a 23, 10 para Galeana, máximas que ascienden desde los 33 hasta los 35 grados centígrados por la tarde, 27 será el caso del valor máximo en Galeana y estimamos un cielo parcialmente soleado sin descartar algún chubasco, preste mucha atención en zonas de Montemorelos y Linares. Estas son las condiciones del pronóstico del tiempo, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos con más información al ECAM.